Busca usted una forma fácil de iniciar sesión en ChatGPT, el revolucionario bot de chat. En este video te mostraré cómo iniciar sesión con tu cuenta de Google de forma rápida y sencilla. Te guiaré paso a paso por el proceso. Así que asegúrate de ver este video hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre el navegador que quieras y ve al chat. Una vez en esta página, pulse el botón de inicio de sesión. Una cosa que debes tener en cuenta es que solo puedes acceder a ChatGPT con tu cuenta de Google si creaste tu cuenta de ChatGPT utilizando esa misma cuenta de Gmail. Así que lo que quieres hacer a continuación es simplemente pulsar Continuar con Google. A continuación, selecciona la cuenta de Google exacta asociada a tu cuenta de ChatGPT. Una vez hecho esto, habrás iniciado sesión con tu cuenta de Google. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.